En la siguiente diapositiva vemos precisamente las cifras para el día de hoy, 27 mil 634 casos confirmados al día de hoy, sin embargo, son 7 mil 149 los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, lo que igual representa la epidemia activa en México. Así también se actualiza la cifra de defunciones a dos mil 704, las que se han confirmado con prueba de laboratorio a SARS-CoV-2. Por esa misma prueba también han salido negativas 65 mil 807 personas que se realizaron la prueba, lo cual es una cantidad bastante importante, es prácticamente dos veces y media la carga de confirmados. Y bueno, hoy día superamos los 110 mil personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio y que han podido tener esta atención para descartar por un lado y por otro lado recibir la atención médica correspondiente a tener una infección respiratoria aguda. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de la carga acumulada, es decir, el total 27 mil 634 casos, cómo esta carga se distribuye en el territorio nacional. Y podemos ver cómo ahora se suman también nuevos estados a este color rojo intenso que nos habla de que superan los 250, 500 casos ya confirmados en cada una de estas entidades y ya son pocas las entidades federativas que tienen menos a este rango de carga confirmada.